Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, benditas? Bienvenidos a otro episodio más del canal. ¡Feliz inicio de semana a todos! Como todo lunes, tenemos por acá una nueva composición que es tener en el canal y en esta ocasión, pues, traigo un equipito que me llamó mucho la atención del pasado Victory Road to Yokohama, torneo grande que reunió a más de 382 jugadores con un prize pool de $3,000 y, bueno, por ahí hubo una aparición en el top 32 del mismo con un equipo a manos de Hippolyte Bernardo, uno de los top jugadores franceses y europeos como tal también, con una composición de Goldengo y un integrante poco convencional la ferropolilla. Entonces, como siempre, vamos a ver una previa explicación del equipo antes de los combates, el código préstamo y luego, ahí sí, los pokémadrazos. Así que, vamos, comencemos con el video. Bien, entonces, viendo el equipo, tenemos una combo de Goldengo que gira alrededor del mismo. Cuando estamos pensando en un Goldengo con seteos de nasty plotomaquinación, es importante tener en cuenta las cosillas que le pueden dar problemas. En este caso, Urshifus rivales, que sería una de las razones por las cuales está la Summer del equipo junto con el Among Us. No necesariamente porque Urshifu, Agüita, lo puede debilitar, porque, claro, siempre puede ser a cristalizar en el tipo Agüita también y contrarrestarlo bien, aunque incluso sin altera lo puedes aguantar suficientemente bien. Pero también pensando en el oso siniestro, ese sí puede ser un serio dolor para Goldengo. Entonces, algo como a Sumeril lo cuadra bastante bien, de igual manera que Grimstar. Otra cosilla que le puede dar problemas son los Heatran, Pokémon al cual Goldengo poco o nada le puede hacer daño. Es donde entra en acción este Landorus. La cobertura veneno de este Iron Mod caso, que el Landorus obliga a teracristalizar defensivamente, aplanta a los Heatran rivales. Y el propio Sumeril, que también puede obligarlos a hacer un teratipo defensivo, donde la polillita, pues, sale bastante beneficiada. También, otra cosa a contemplar con los Goldengo que tengan el seteo, son cosas como Ironhands o Pokés en sí, que pueden ser un poco molestosos en temas de aguante. Dígase los modos de Trick Room. Sería una de las razones también por las cuales un juego de pantallas extendido con Intimidate, la rotación correspondiente del U-Turn aquí, y el juego de Citrus Among Us, con el cual puede incluso tener un Tera Fantasma para poder llegar a tanquear mejor a los Ursaluna o a los Dragonite Shempao de turno. De hecho, el teratipo fantasma de Among Us me parece una de las cosas más geniales que tal vez tiene este equipo, porque, claro, te vuelves inmune a los Fasad de Ursaluna y te vuelves inmune a los Extreme Speed de Dragonite, permitiendo que el Honguito logre sobrevivir el turno. Entonces, el equipo, hasta donde se ve en primera vista, tiene buenas respuestas a cosas comunes del metajuego. Tenemos un posible Little Landorus Goldengo ante cosidas como Shempao Dragonite. De igual manera que tenemos un Landorus Azumarill o Azumarill Grimstar para leads de Urshifu y Tornadoes que puedan aparecer, permitiendo que el Goldengo tenga situaciones más tranquilas de seteos y que no. Los juegos de balance tampoco están del todo seguros, pues la presencia del core de Landorus, Iron Boat y Azumarill los contrarrestan bastante bien. Hablando de balance, estamos hablando de cositas como Heatran, Urshifu o Relabum dentro del mismo equipo. Como mencionaba, estos dos tienen gran posibilidad de hacer teracristalizar a varios de estos mencionados en algunos de sus teras defensivos más comunes. Situación que es cubierta de maravilla entre la polilla y el propio Landorus. Ya viendo en más detalle entonces la repartición del animalito, tenemos un Goldengo Tera Agüita con los restos, objeto indicado para este animalito. Entre los cálculos más relevantes del Goldengo, tendríamos que logra sobrevivir el Crunch de un Chenpao. Esto es también la razón por la cual tiene bastante defensa física. Por el lado de la defensa especial, en cambio, tiene una probabilidad de sobrevivir los Starables de una melena que sea booster en ataque especial. Eso puede resultar bastante útil para no tener que necesariamente teracristalizar defensivamente al Goldengo, salvo que sea realmente necesario. Estoy seguro que hay muchos otros cálculos también con el equipo en cuanto al juego de pantallas estamos hablando, así que necesitaremos bastante exploración para ello y los invito pues por igual que tiren números en la calculadora contemplando las pantallas para que ustedes pues también tengan un mejor entendimiento del mismo. Pero el lado del Among Us no es una repartición que realmente es al destaque. Normalmente uno suele llevar el múltiplo de 3 en Among Us por el regenerador, pero al tener la valla Sidra es bastante lógico que tenga un valor para. Los valores de HP y defensa garantizan que logre sobrevivir como mínimo el Ice Spinner de un Chenpao sin necesidad de teracristalizar. Recupera con la Citrus y pues todo esté un poco más ordenado de allí. El valor de 35 de velocidad con una naturaleza Volt 0 y Vs en velocidad está pensado para ser más lento que todas las cosas relevantes de Trick Room pero más veloz que otros Among Us rivales fuera de Trick Room. Entonces eso es una particularidad bastante interesante que tomar en cuenta allí, especialmente con lo mucho que estos animalitos pueden llegar a forzar tal vez a un Among Us rival que teracristalice defensivamente. Por el lado del Grimsal tenemos un Tera Veneno, tenemos el objeto que extiende la duración de las pantallas que es de tanto reflejo como del Ice Scream. Tenemos choque anímico que es un movimiento característico y es extremadamente molestoso para varias cositas en el formato actual y bueno, se le para bastante bien a las dos versiones de Urshifu, incluso más a la de tipo siniestro. Entonces es una muy buena añadidura que tener aquí porque como digo Goldengo y eso se lo sigo también como Goldengo User, Goldengo sí coge a tantito del Oso Malo. Parting Shot por supuesto, con prioridad aumentada gracias a su habilidad Bromista o Prankster, la cual da una prioridad de más uno a todos los movimientos de estado del Pokémon, permitirá juegos de pivote defensivos en los cuales el Pokémon pueda entrar, perdón, pueda salir, dejar debilitados los stats del rival en menos uno de ataque y ataque especial y tal vez darle el pase a algo un poco más defensivo como lo sería el caso de Sumerys o Among Us. Landorus con Rocky Helmet y Terahua justamente es una de las menciones especiales que incluimos en el video de la semana pasada sobre cómo abordar los juegos de Urshifu Tornadoes y bueno, aquí lo venimos a ver también. Tenemos un Stomping Tantrum pataleta, no hay necesidad de terremoto realmente hoy en día, especialmente en versiones de Landorus que no tienen protección, que van así con cuatro movimientos sin protect, es bastante útil tener el Stomping Tantrum, recordemos que si alguien viene y te tira sorpresa, la potencia de Stomping Tantrum se va a duplicar, eso aplica para todo escenario donde tal vez el Pokémon no se haya dormido, sea una parálisis, un flinch, una dormidita o algo que el video que se moviera, pues el Pokémon va a duplicar esa potencia. Roxly, U-Turn, Taunt por igual, son buenos movimientos de utilidad, Roxly, doble cobertura para Champion Dragonite, U-Turn para hacer el pivote correspondiente, hay un pivote defensivo muy molestoso entre estos dos, dado que el uno le hace el pase al otro y constantemente va a haber control de daño en el rival, y Taunt para control de estados, específicamente hablando de cositas como Among Us, no recomendaría tanto tener Taunt cosas como Trick Room, así que no lo hagan, eso es más principalmente para cositas como Among Us o detener seteos de goldengos rivales, que sí podría ser importante. Y el Rocky Helmet, como digo, esto opera especialmente bien en un formato de Open Team Ship, de lista abierta, como el del torneo mismo donde se lo jugó, en el cual pues siempre el Urshifu rival se la va a tener que pensar dos veces si vale la pena pegarle al Andrus, caso que este Terra cristalice en agua, las cosas no podrían terminarle todo bien para él. Iron Bot, por otro lado, es un Pokémon bastante sorprendente de ver, y honestamente lo tenía fuera del radar, pero ya viéndolo aquí hace mucho sentido porque tiene todas las coberturas necesarias para cosillas que normalmente le dan problemas al golden. Entre ellos destaca pues también el uso de la cobertura planta potenciada por el mismo teratipo plantilla que tiene energía potenciadora, la cual está optimizada con su repartición para que el booster llegue al ataque especial. Cuando tenemos dos estadísticas que son exactamente iguales en un Pokémon con energía potenciadora, el modo en el que el buffo se da es que el objeto recorrerá las estadísticas de todo el Pokémon en orden de lista, desde ataque hasta velocidad. La primera estadística que vea más alta en comparación a la segunda será la que vaya a ganar el buffo. Entonces, a pesar de que haya 178 en ambos, ataque especial y velocidad, al ser el ataque especial primero en orden de lista, este será el que recibirá la bonificación. En cuanto a la repartición, no hay mucha ciencia realmente. La velocidad pues está simplemente maximizada eso es bastante bueno porque es un Pokémon de base 110, es algo que definitivamente le resulta útil. El ataque especial, como digo, está optimizado en paralelo con su velocidad para que siga ganando el booster en ataque especial y la defensa física simplemente es el dump, lo sobrante. El Azumarill tampoco tiene mucha ciencia en cuanto a su repartición como tal, aunque si hay algunos cálculos interesantes gracias al set de pantallas también, con o sin pantallas, el Azumarill chaleco asalto es toda una máquina de aguante. Tienes la cobertura ADA, la cobertura Wita, la cobertura de Agüita con prioridad y de la pirueta helada para quitar terrenos o rivales. Esto puede ser especialmente útil en juegos de armar Ushindidi donde tal vez puedas verte abriendo Grimpsar a Azumarill, tienes el juego de pantallas, Ice Spinner y listo, se armó la fiesta. Entonces, el equipo promete bastante. El Tera Planta, en cuanto a Azumarill, también es para poder jugar el rol de juegos de Among Us y tener esa resistencia al tipo eléctrico en general. Pero, claro, el equipo, como digo, gira bastante a un entorno de balance, tienes un buen core de plantita, fueguito, agüita, tienes un core de acero tipo Hada y también, pues, el core secundario que es muy bueno complementario de esto, de fantasma, veneno y siniestro. Entonces, el equipo promete bastante, tienes controles de daños por este lado, tienes buenos elementos de pivote también aquí, tienes un tanquecito bastante bueno, bueno, técnicamente dos tanquecitos contando al Grimpsar, mención honorable, un tercero en el Landrus, un Pokémon de soporte, un Sweeper bien marcado y un monito que tiene escalado con potencial de Sweeper. Entonces, definitivamente esta composición da bastante que trabajar. Y bien, ahí tienen el código de préstamo para que ustedes también le den sus jugadas en las rankings de consola a este equipo que se ve bastante prometedor. Estoy bastante emocionado por probar el concepto de la ferropolilla a ver qué tal le va. Goldengo y tal, ya es algo de lo que él me estaba haciendo más y más fan últimamente, especialmente en esta regulación de y ver a uno de mis Pokémon favoritos, a Sumer y la G, definitivamente pinta bien. Entonces, vamos a echarle unos combatillos y vemos qué tal. Bien, ya tenemos el primer rival del día, Yuki Hada 3391 con un equipo de Urshitornilus, Hitron, Grisselia, Ironhands y Ursaluna. Ok. Creo que es bastante bueno como para un Little Grimstar a la Sumer, podríamos tener a la Mogus en el back. Creo que el Andalus puede terminar de hacer el trabajo aquí. No estoy seguro de llevar al Goldengo a la ferropolilla en este combate. El matchup no lo pinta tanto como para ello. Tal vez como para la ferropolilla es cierto punto un juego medio o un juego tardío y Goldengo me agrada en parte, pero creería que este podría estar siendo el acercamiento como para un juego de Trick Room como este de aquí. Tal vez no ir a las pantallas es otra solución. De hecho, si ahora que lo pienso creo que pudo haber sido mejor de esa manera. Algo plan Landrus de Sumeril, tenemos a la Mogus en el back y entre Goldengo o la ferropolilla y no necesariamente el Grimstar quería tener una ejecución de un juego más extendido por el juego de las pantallas de Grimstar el choque anímico que también puede ser bastante útil y bueno, en sí Reflect puede ser extremadamente útil contra Ursaluna. Nos da un poco más de sostanz de juego entre eso entre los Intimidate y demás. Algo se podría llegar a hacer. Pero creo que he pecado un poquito allí y tal vez debió haber considerado mejor en la cobertura de la ferropolilla o del Goldengo ya que en este momento pues no estoy llevando daño especial como tal y eso puede ser un poco peligroso. A ver, veamos con qué nos abre el muchacho Tornadus y Urshifu que ya está ahí todo bien. Para a Sumeril y Tornadus. Para Sumeril Grimms vamos entonces. Creo que no veo razón por la cual no picar por el choque anímico acá. Incluso está por la cara de Antonio directamente en el Urshifu. Porque qué cosa podría ser realmente o sea en parte le hemos leído la alineación ¿no? O sea, el lead matchup se lo ganamos. Pero a ver cómo responde el chico tal vez aquí te recristaliza el Urshifu. Creo que hubiese sido una mejoría de haber pegado el choque y no, no bajó por el Reflect está bien. Entonces, ¿qué hizo el Tornadus? Vendaval, va. Pero lo falla en el Azu lo pega en el Grimms ya o sea crea un poco de daño crea un poco un pequeño terreno como para que al menos el monito pues trabaje bien digamos. Ya con ese ok, tiene Cover Club no hubo otra en este en el ataque especial. Ya. Creo que este bien podría estar siendo un turno como para picarle a la última palabra acá. Atrevería a pensar que darle el paso a la Mogus no es del todo malo ya que el Proneirus ha quedado en rango de yo creería que un Liquidation aquí. Con ese pequeño golpe del Spirit ya me parece que ha quedado en daño en rango de Knockout de lo otro. Entonces Padding Shot podría estar dando el pase al Among Us para que al menos tanquee el movimiento tanquee el turno nos quitamos al Troneirus de encima. No quisiera ir atrás del Rishi cuidado que si él ya jugó para atrás en el turno anterior entonces es muy probable que él decida simplemente ver a cristalizar en este turno defensivamente contra la Sumerill. entonces anteponernos a esa situación y tratar de buscar algo que sí podría ser un Knockout en este turno podría ser más importante y de hecho miren nada más ha optado por el cambio tal vez a Hitron no, esto no es Hitron será a Ursa Luna de hecho ok bueno esto es bueno porque podemos colocar al Andorus ahora de esta manera lo dejamos a menos 2 al Osito y así el impacto que tiene no digo que no va a ser mucho porque de todas maneras sí va a estar pegando esta cosita pero para lo que debería definitivamente quedó mucho mejor acomodado así y pues nada Liquidation hacia acá como decía de repente picar el Knockout en el monito que aunque sea sí podríamos debilitar en este turno resultaría mucho más útil entonces por mucho que Ursa Luna esté quemado en este momento el Andorus representa toda una muralla para el encerrado ahora hay que ver si no tiene Danza Espada porque lo que ahorita acaba de entrar pues es Griselia he visto estas cositas bastantes veces o sea Ursa Lunas que llevan Danza Espada para anteponerse a situaciones así no creo que sería una sorpresa realmente pero igual me parece que debo insistir con el U-Tron y el Liquidation nada más no veo razón por la cual mantener de estacionario al Andorus no todavía al menos tenía intenciones de hacerlo Tera Agua si es que el Urshifu volvía a entrar pero una presencia de Griselia aquí es un poco extraño aunque ahora que lo pienso creo que debió haber jugado para atrás este turno porque olvidé el pequeño fino detalle que estamos en viento afín y eso es algo que tal vez no le gustaría mucho a Landorus parece que va a Tera cristalizar en este rato al Osito y sí va a ser al Osito ya es un Tera defensivo bastante bueno me pregunto si este será el equipo una copy préstamo del equipo del muchacho que quedó en segundo lugar en el Victory Road porque es Tera Agua pero he usado imagen no he usado el Puño Hielo eso no hizo nada de daño también es por lo que el Griselia mismo quitó la quemadura en este turno entonces nosotros ganamos el turno de esta manera veamos si Kass paventado parece que no y pues Amogus momento Amogus o tal vez Grimstar tal vez Grimstar de hecho yo creería que Grimstar debería estar bien así podemos dobletear el Desilop del Ursalur en este turno con tanto choque anímico como la Carantoña ya que su impacto en este momento es nulo en el juego por lo que no tiene daño entonces sí en el mejor de los casos el choque anímico y la Carantoña le podría estar cayendo encima la Crystal igualmente si es que hace cambio de banda pero yo pienso que exacto es más como para un cambio de real o sea un switch mismo y pues bueno Urshifu no estaría nada feliz de recibir esto a menos que como digo la Crystal use cambio de banda exacto pero al final de cuentas pues igual le cae todo el golpe encima entonces no hay pérdida para nosotros tenga esto ahí está el drop y tenga esto también y ya con eso queda prácticamente fuera de juego no hubo un objeto de recuperación tampoco lo cual son buenas noticias yo creería que a este punto ya valdría la pena tal vez cederle al Grimstar dejarle el reflejo puesto nomás para minimizar el daño que el Ursa Luna puede hacer eso creo que sale más beneficioso a la larga entonces dejaremos el reflejo puesto para el Ursa Luna ya que el Urshifu sea feliz si se lleva el Grimstar si así lo desea de todas maneras entre la Someril entre la Someril Landrus y el Among Us ya debería sacarse adelante el combate wow y aún así lo logró sobrevivir impresionante Legaria Lunar ya creo que se le podría estar dando un turno más a la Griselia veamos si yo creo que si logra sobrevivir si por un pelo pero está bien es válido válido se acaba el Tailwind también entonces buenas noticias para nosotros por ese lado no veo razón de salvar al Grimstar aquí entonces creerí que sí como para picar bueno la pantalla luz tampoco es que nos lleva muy lejos en este momento entonces pero la última palabra en este turno no es que no lo vale realmente debería simplemente acceder al Pokémon ya a este punto entonces vamos a insistir con lo mismo ya está la Quaget no hay lío lo tomaremos lo tomaremos sigue insistiendo nomás con la Plegaria Lunar tampoco hay problema en este turno puede que ahora sí caiga la Griselia no está un pelo como que sí como que no como que sí como que no pero bien vamos a mandar a la Mogus creo que no hay razón por la cual no aventar a la Mogus en este turno y pues estar insistiendo nomás con la Espora y Karantonia también en ese mismo lado si la Griselia hace cambio de banda pues el Karantonia le cae encima a Lurshifu y en consecuente la Espora también le cae a la Griselia ahora eso asumiendo que no sea una Griselia Safety Goggles claro porque yo recuerdo que entre los top del Victory Road hubo una Griselia que era gafitas protectoras es que no me equivoco la del tercer lugar ha hecho a Haro Switch ok va ok veamos si utilizó Plegaria Lunar esto ok ya está bien pero no o sea no es que le conviene tanto porque de todas formas es daño que debería estarse ahorrando Ursaluna la está pasando muy mal aquí realmente entonces si es daño que debería estarse ahorrando y no simplemente tirando todas sus opciones como lo está haciendo pero ya nada esto es bola de polen ahora sí y pues Acquiat no más al Crystallia no darle la oportunidad de una Plegaria Lunar adicional para esto mismo seteamos las pantallas hace un par de turnos atrás con el Grimsner para no necesariamente ser dependiente del de un Intimidate o algo para neutralizar el daño de este osito entonces basta con que la Mongu sobreviva este turno para ya debilitarlo y pues hasta ahí llegamos ya con eso se hace el combate hasta que se lo piensa bastante el muchacho ahí viene la Coyote y listo debilitada ahora sí la Vaquita Lunar y ahora vemos que es una Marsaluna va al pasar hacia la Sumeril uff al Ross igual lo que viene a vivir ese es un cálculo importante que esto era de las cosas que les decía pues no viendo el equipo como tal de manera superficial no ves estas cosas pero ya tirando los números en la calculadora o llevándolo a práctica te das cuenta de otras cosas que puedes llegar a sobrevivir con las pantallas y mira nada más ha habido un cálculo para que la Sumeril sobreviva es la imagen de un Ursa Luna quemado sin necesidad de estar intimidado entonces muy bueno eso pero ya nada que hacer osito solo contra Amogus Sumeril y un Landrus Rocky Helmet en el back nada que hacer allí un Orchifu triste vaya dominancia total a ese a este primer combate contra un arquetipo tan popular y tan meta se siente bastante flexible bastante dinámico el equipo contra estas cositas entonces partimos bien vamos para el siguiente y tenemos a Chori de 826 con un equipo nuevamente de Tornadus Urshifu pero esta vez con Flutter Pal Rillaboom y Heatran a que le podríamos hacer a este muchacho creo que el acercamiento en parte debería ser similar al juego anterior pero dándole un poco más el protagonismo tal vez a la Ferrapolilla en esta ocasión teniendo más bien a la Summary como un cambio en el back y no estoy seguro si quisiéramos llevar a Mogus o a Landrus en el back también bueno más bien creo que esa sería la pregunta quisiera llevar a la Ferrapolilla de entrada creo que en todo caso podría ser un buen Pokémon de reacción por si acaso parezca Rillaboom y pues Mogus no si en todo caso Landrus para presionar un poco ese Heatran a teracristalizar o algo no sería Goldengo momento creo yo o sea es como que un sí y un no es como que sí y no debe ser Goldengo momento pero hay piezas que son un poco problemáticas para él en el sentido de cómo operas contra el Rillaboom el posible knockoff del sí el posible knockoff del Rillaboom la melena y el Heatran toda esa combinación puede ser un poco tediosa de pilotearle entonces creo que hay una ruta más segura y esa ruta segura podrían estar siendo estos otros pequeñines así que veamos cómo le va veamos cómo le va va entonces melena y Rillaboom ok para nuestro Grims a Summer ya hasta ahí creo que estamos ok tiene booster en qué tiene booster esta melena booster en velocidad ok entonces no debería pegar tanto tal vez tenemos en el back a la ferropolilla no me desagrada tal vez el intentar la pantalla luz ahora y mandar a la ferropolilla aquí también puede ser algo interesante para el Rillaboom creo que es más en el siguiente turno no haría el no haría el Fear You Dance y el Rillaboom sino simplemente la última palabra ok llegamos bien va tan sorpresa por supuesto no va a dejar que hagamos algo como tal pero de todas maneras es lo que hay dolió tantito pero tanqueamos y ahora lo único que me aterra es si este Rillaboom tiene o no tiene este es que tiene o no tiene el movimiento pataleta tiene pataleta podría haber un problema aquí yo creo que podríamos dejar la pantalla luz y aventarle la danza llama nomás a la flotera es un poco riesgoso porque como digo si hay pataleta pues procedemos aquí creo que la cabeza era cristalizar en fuego si es que era teracristalizado en fuego entonces es con la intención de aguantar el golpe y eso podría ser un problema porque significa que la pataleta se viene porque dudo mucho que lo haya hecho con la intención de solamente sostener turno y aguantar nada más pero quien sabe no ah bola sombra tal vez ha dobleteado la polilla bengeldan se llama daño decente igual oh pero va almazazo ok lo tomaremos lo tomaremos interesante ya entonces esto si podría estar siendo como para turno del andalus en todo caso yo quisiera creer que si él no ha optado por un cambio es muy probable que no no tenga este la posibilidad del cambio como tal o si tiene la posibilidad del cambio al hit run pero también se ha optado por el pera y no fue atrás de la ferro polilla entonces es porque pueda que no tenga la combinación de movimientos como para lograr tal vez debilitar a la polillita en el peor de los casos creo que estamos bien posicionados porque me parece un buen turno para dobletear tal vez a la melena y si vamos a boom tal vez ahora si le pego la polilla ok utilizado y eso está bien va a recibir el daño del casco dentado lo cual definitivamente lo tomaremos podría estar siendo un turno para que ahora si entre el urshifu de manera segura no de hecho será chimpa ok entonces gatito gatito y que más creo que bien nuevamente así y ahí está el oso malo pero es el oso malo verídico el oso siniestro ok me ocurre que vamos a tener que pera cristalizar y pegar el uterine este turno acá y a mi buen señor podría incluso estarle mandando a la somer en este momento porque creo que el golpe bajo está clarísimo que se viene la polilla nada más espero que el golpe oscuro no vaya a ser algo que vaya a ser el urshifu sino que insista nomás con el golpe bajo porque si le va el golpe oscuro al andalus nuestro gatito explotó y eso si no sería bueno porque lo necesitamos tantito todavía parece a que se encuentra en el back entonces ojalá esto haya salido como creo que podría salir lo ideal sería picar el y vuelta en el gato en el chen pao ok el golpe bajo pero creo que si viene el golpe oscuro esas son muy malas noticias porque oh pero si lo vivió que campeón que campeón eso no debería ser nuestro gatito pasaba mejor vida nuestro gatito definitivamente pasaba mejor vida ok vale entonces ferro polilla otra vez ok 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 el instinto me dice que me le bote con liquidation hacia el slot del urshifu porque está bastante marcado en este rato y tiene carita de querer aventarse pues de querer aventar en este turno al rilagum de este lado creo que sería válido ok ya protegido nada más esas no son buenas noticias porque significa que nuestra polilla explotó ok va tal vez no respetes lo suficiente urshifu tal vez no respete lo suficiente urshifu yo creo que nos podría estar costando la partida menos que este crítico milagroso apareciera lo bueno es que logramos intimidar ahora al rilabum que está en el back lo malo es que el terreno planta justamente va a volver a aparecer y tengo mis dudas es que nuestro amigo vaya lograr sacar esta pero estará con el terreno estará intimidado y todo pero todavía aún así tiene el champau de lado entonces tiene cómo trabajar esto si creo que era de jugarlo un poco más seguro tirando protect nomás con la polillita el turno anterior y si tratando de debilitar al por shifu creo que por ahí podría estar la cuestión no hay razón alguna por la que él tire como sería soccer punch en este turno con el hacia el landorus pero quiero apostar al escenario donde él tal vez tire soccer punch hacia landorus así que le voy a tirar mofa para anular esa posibilidad si es que llega a suceder y pues nada el liquidation al chango ok no claro tenía que entonces ya entre el dobleteo de los dos pues si deberían de sacar a la sombrero y valía la pena intentar allí no si es que de repente el gatito por alguna razón decide tirar la partida y tiraba el golpe bajo en lugar de espada santa o la pirueta claro valía la pena tirar el mofa existía una muy baja posibilidad de que eso llegue a pasar tocaría jugárselas creo que la alineación estuvo bien pero la ejecución no fue la debida tal vez ser un poco más cuidadoso con la polillita y respetar un poco más tal vez a ser el abo creo que pudieron haber sido de las principales cosas a tomar en cuenta porque si ahorita la summer no va a vivir ese masazo no debería pero espera el mismo se acaba de quitar el terreno ok eso podría marcar la diferencia no pégase bendito mono y eso que estaba intimidando pero bueno es lo que es dato curioso no usen piruetas alada en un equipo que lleva rellabum si ustedes llevan gatito jueguenlo nomás con chuzos con icicle crash de lo contrario se pueden llegar a quitar el terreno y eso no sería una buena idea especialmente en una situación como esta acá me deja la duda si es que realmente hubiese sido suficiente en una situación más normal tal vez ese chango no tenía tal vez ese chango no era chaleco porque lo que pegó fue demasiado realmente incluso hasta para estar con el gatito al lado ahora que tirar números pero bueno eso va a ser todo por el día de hoy el equipo está bastante interesante tiene buena dinámica también en cuanto a cómo se mueve qué opciones hay sobre la mesa contra cosas populares el meta así que es cuestión de irlo estudiando más y más por mi lado me despido espero que tengan una linda mañana tarde o noche pendiente donde me saluden como siempre un fuerte abrazo a todos se los quiere y ahí nos estamos viendo la siguiente vez bye